Hola, ¿qué tal? Mi querido y querida Acuario, ¿cómo están? Bienvenidos a la lectura de este fin de semana. Vamos a empezar con una serie de respiraciones para poder relajarnos un poquito, para poder también descargar toda la energía negativa. Así que voy a pedirte que cierres los ojos, por favor. Relájate, ponte cómodo, cómoda, y vamos a iniciar la respiración. Ya sabes, inhalando luz por la nariz y exhalando luz por la boca. Lo hacemos juntos. Cierra los ojos, inhalamos luz. Sostenemos y sentimos como la luz va recorriendo cada parte del cuerpo. La luz avanza hacia la espalda, hacia el estómago, las piernas y los pies. La cabeza, el cuello y los brazos. Siente como la luz va limpiando cada parte de tu cuerpo y va provocándote tranquilidad. Exhalamos. Con fuerza por la boca hasta sacar absolutamente todo el aire de tus pulmones y de tu abdomen. Sácalo todo, expulsa todo lo negativo, expulsa la fatiga, expulsa el dolor, la tristeza, el odio, la culpa, la melancolía. Repetimos el ejercicio. Inhalamos luz. Sostenemos. Exhalamos. Liberándonos de todo. Una última vez. Inhalamos luz. Sostenemos. Exhalamos. Exhalamos. Perfecto, lentamente abrimos los ojos y vamos a comenzar esta sesión. No. Exhalamos. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Atornos. Muy bien, tenemos aquí dos cartas Una de la salud y otra de relación Mira aquí la carta dice La luna y la tierra, las fuerzas se complementan aún donde parecen reñidas Une los polos para que fluya la energía y te traiga cosas nuevas Bueno, esta carta de la salud nos está hablando de la polaridad de la vida Y en esta ocasión, como es respecto a la salud Yo sí diría que en la salud también tenemos que tener cierto equilibrio entre lo bueno y lo malo No se trata de ser radicales, ni de irnos a un extremo, ni de irnos al otro Que quieres hacer ejercicio para cuidarte Ok, hazlo con equilibrio Que quieres comer sano Ok, no te centres únicamente en aquellos alimentos saludables Y únicamente eso Porque también te estás perdiendo Fíjate que los alimentos menos saludables dan cierto placer al cuerpo Sí, a la mente No digo que te vayas únicamente por eso Sino que también es bueno complementar, ¿no? No es ni negro ni blanco Y yo creo que también el cuerpo necesita eso Y tarde o temprano si tienes una rigidez con respecto al tema de la salud Te puede pasar ahí la factura Si te vas de un extremo al otro Ahí vamos a encontrar problemas Busquemos pues Y busca el equilibrio con respecto a la salud ¿Sí? Entonces, este... Te digo De eso se trata la vida De complementar lo bueno con lo malo Así que deja que sí, haz tus cosas saludables Lleva una vida saludable Pero complementala de vez en cuando Con algunas comidas O algunos hábitos Que puede que no sean muy saludables Pero que en realidad eso complementa Y hace que fluya la energía también ¿Sí? Entonces, eso vamos a hacer Para tratar de evitar caer De un polo hacia otro polo ¿Sí? Entonces, esa cuestión con respecto a la salud Para que no te vayas a extremos Ni únicamente prácticas Este... Poco saludables ¿Ok? Entonces, nos vamos con otra carta Que es la carta de relación Que dice Amor despierta amor Pasión y cuidado Silencio, risa y movimiento El amor regala espacio y luz para el encuentro Esta carta muy bonita del amor Por supuesto, hace referencia A lo contagioso que es el amor ¿No? Si tú te despiertas todos los días Con el corazón abierto De buen humor Y dices Ok, gracias por esto Por estar respirando Voy a hacer las cosas con amor Empiezas desde vestirte A searte Bañarte Con ese cariño Hacia la vida Con ese amor Hacia la vida Hacia las cosas que te rodean Hacia ti misma Hacia ti mismo Es contagioso Y tarde o temprano Va a volver a ti ¿No? Está Desde cómo te levantas Desde con qué actitud Pero si te levantas Maldiciendo Al despertador Y odio mi vida Y Ay, que el agua está fría Que me tengo que bañar Que Mi ropa está Sucia Que odio esto Que Imagínate Estás empezando así también Con toda esa actitud Y es lo que vas a recibir Te digo Recuerda que esto Es contagioso Todo En especial Las palabras También se convierten En un hábito Si estamos todo el tiempo Maldiciendo Si te da Date cuenta Cuántas Palabras negativas Dices al día Ya inconscientemente Ya es Sin pensarlo ¿No? Lo dices Únicamente Porque Ya ni cuenta Te das Pero tú dices Esas palabrotas Y Repites Constante 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 Constantemente Eso Eso es lo que estás Amando Eso es lo que estás Sembrando En tu entorno ¿Sí? Entonces yo te invito A que Disminuyas Esa negatividad Y en vez de eso Seas más consciente De lo que sale De tu boca De lo que hay En tus pensamientos De tu actitud Y hacia el entorno Porque eso es lo que va a volver a ti Como dice la carta Amor Despierta Amor Odio Despierta La venganza Tristeza Despierta Tristeza Así se va La cadena Así es la vida Si estás en estas vibraciones negativas Eso es lo que vas a recibir Entonces Creo que es muy importante Sobre todo Porque muchas veces Queremos una relación Este Perfecta O queremos encontrar a alguien Que nos haga sentir muy bien Pero también Nosotros Con nuestra actitud Pues estamos atrayendo personas Que son iguales A nosotros Y si tú eres una persona Pues con cosas negativas Es al final Le cuentas lo que vas a traer A tu vida También recuerda Que la inseguridad ¿No? A veces Hay personas muy inseguras Que terminan Muy sumisas Y terminan atrayendo A personas Que las dominan Que les hacen daño Precisamente Por esa falta De seguridad Que tienen Y de De carácter Esa Esa Es otra cuestión ¿No? Atraen eso Eso negativo Por la falta De actitud Positiva Así que Yo creo Que es muy importante Tener esta actitud Como te digo De 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 buena vibra De amor Y de felicidad Lo más que se pueda Claro que hay momentos Que nos hundimos No digo Que toda la vida Tenga que ser así ¿Verdad? Pero En su mayor parte Hay que tratar De estar en buena vibra Porque Es lo más bonito La verdad Por muy incómoda Que sea una situación Trata de dominarla Trata de controlarte Y de vibrar Bajo las Estas Bajo la sintonía Del amor ¿No? Es lo más importante Para no Contaminarte Yo diría Que lo intentes Y es al final De cuenta Regresa Y regresa Mucho más potenciado Así que excelente Fin de semana Un placer Tenerte aquí Acuario Y te espero En la siguiente lectura Si así me lo permites Que la luz No falte En tu hogar Que la comida No falte En tu casa Que haya mucho amor Mucho amor En tu corazón Y espacio Para el perdón Para la superación Para la evolución Espacio Para la felicidad Amén Amén